Relato manía Las catacumbas de París Si pensáis que esta maldita placa y este virus son actuales, os equivocáis. Todo empezó a finales del siglo XVIII. Mis estudios arqueológicos me han llevado a París, la ciudad del amor. Y sí, tengo pruebas para afirmar que fue aquí donde comenzó todo. Pero, concretamente en las catacumbas. Lo que parecía ser el mayor depósito de cadáveres del mundo es en realidad la tapadera del inicio de la mayor catástrofe que ha asolado el planeta. La historia nos cuenta que la revolución del pueblo derrocó a la monarquía. Pero quienes tomaron las calles realmente fueron esos monstruos. En una variante más débil del virus, por supuesto, Hay pruebas de ello. El caos se apoderó de Francia y la temible guillotina salió a reducirse. Parecía ser la manera más efectiva de reducirlos. La decisión fue cortar por lo sano y asumir el menor riesgo. Por supuesto, también cayeron cientos de inocentes sospechosos de haber sido contagiados. Ahí se descubrió una terrible arma que se convertiría en el secreto del Estado. Años más tarde, incluso Napoleón lo usaría a su favor. Barajo la hipótesis de que algunos de sus hombres eran portadores del virus. De ahí el gran éxito de sus campañas militares. Hay millones de cuerpos aquí abajo. Cientos de kilómetros de corredores. Estrechos pasillos. Y una maldita epidemia en la superficie. No me queda otra opción. Solo hay una manera de descubrirlo. En el nombre de la ciencia, bajaré a las catacumbas. Audio número 1. Febrero de 2023. Soy la arqueóloga Clarisa Durand. Inicio la exploración del sector 9 de las catacumbas de París. He conseguido unos mapas que ubican los restos óseos más antiguos. Mi objetivo es llegar hasta ellos y obtener información para intentar detener esta maldita plaga. He accedido desde el metro, donde habían algunos supervivientes resguardados. Después de varias horas caminando y arrastrándome, me cuesta seguir las indicaciones. Ya no sé cuántas vueltas he dado. Este lugar es inmenso. Las botas de agua apenas me cubren en algunos tramos. Y solo espero que la linterna aguante. Audio número 8. El aire se ha vuelto más pesado. Siento la ciudad de París encima de mí. He comenzado a encontrar huesos y restos humanos. Pero aún estoy lejos de lo que busco. He escuchado un ruido. Tengo que seguirlo. No está lejos. Y a medida que avanzo, el ruido comienza a transformarse en ritmo. No puedo creer lo que veo al final de la galería. Es una fiesta rave. Perfecto. El ser humano nunca deja de sorprenderme. Se trata de un espacio cóncavo que a simple vista alberga más de un centenar de personas. Está iluminada con linternas y luces estroboscópicas. Y al fondo, un par de tipos hacen un graffiti de un infectado. Muy adecuado. ¿Qué narices hacéis aquí de fiesta cuando hay arriba? Todo se está yendo a la mierda. Cuando no hay solución, uno encuentra la diversión, ¿no? Creo que puedes ayudarme. Claro. Dispara. Le muestro mi destino en el plano. La zona prohibida del sector 9. Y en ese instante, ocurrió lo predecible. En su caprichoso designio, el destino parece querer hacerme testigo de las consecuencias de la estupidez humana. Tras varios días de música electrónica, un grupo de infectados ha encontrado el foco del que procedía la música. Desatando un pandemonium de graves y agudos. Audio número 15. Hemos escapado por los pelos. Creo que hemos despistado y que esta ruta de escape es segura. Pero jamás había visto la muerte tan de cerca. En otras circunstancias, no me habría unido a un inconsciente como Emmanuel. Pero tengo que reconocer que puede ser útil. Se dedica a explorar lugares abandonados. Y aunque me cueste reconocerlo, me ha salvado la vida. Frente a nosotros, la primera gran barrera. La única manera de atravesar el obstáculo era por debajo del agua. Fecales en su mayoría, por cierto. Superamos el obstáculo. Estoy empapada. Apesto. Y creo que he tragado cosas que me revolverán de por vida. Pero lo que veo frente a nosotros me hace olvidarme de todo. La galería se abre a una antesala. Pero está cerrada con un enorme muro construido íntegramente a base de huesos, fémurs, costillas, calaveras, radios y cúbitos. Todo ha sido como pieza para este tétrico puzle. Lo que más llama mi atención es una inscripción hecha a mano en una de las columnas de la estancia. La muerte no es el final si en ti habita el diablo. Es aquí. La solución estaba detrás de ese muro. Emanuel y yo comenzamos a desmoronarlo hueso a hueso. Necesitábamos encontrar un indicio, solo uno. Y de repente, todo se vino encima. El caprichoso enramado óseo tenía un orden. Nosotros lo habíamos roto y el muro se desplomó encima de Emanuel. Lo liberé como pude. Fue un milagro, aunque varias tibias afiladas en forma de estaca se habían clavado en su cuerpo. Y ojalá nos hubieran arrancado la vida. Lo que descubrimos al otro lado del muro nos hizo perder la fe en la humanidad. Alertados por el estrueno, dos infectados llenos de muo y de vegetación abrían sus mandíbulas en busca de su origen. Estaban encadenados a la pared. Por sus ropajes y su estado, llevaban siglos en cautiverio. ¿Serían esos los infectados cero? Habíamos hecho un descubrimiento científico de grandes dimensiones. Ahora, todo el mundo sabría la verdad. O tal vez no. El problema, la rabe. Había aumentado la población de infectados en todas las galerías. El camino se terminaba en este punto. Detrás de nosotros, por donde habíamos escapado, ya se escuchaban los rugidos de los primeros no muertos cayendo en las aguas fecales. No tardarían en encontrarnos. Pero esa agua venía de alguna parte. Debíamos de estar cerca de una fuente de agua. Justo cuando habíamos agotado todas las posibilidades, la escapatoria nos la dio uno de los zombies que, por el ansia de morder a Emanuel, arrancó sus cadenas de la pared e hizo desmoronarse parte del muro de mampostería a su espalda. Casi de forma milagrosa, logré clavarle un fémur en el asiento antes de que alcanzase a Emanuel. Pero con lo que no contaba, fue con el salvaje torrente de agua y rocas que entró por la abertura. El río Sena nos había encontrado, ya lo creo, pero con una fuerza destructiva que me hizo perder las pruebas. Y a Emanuel. Vaya por Dios. ¿Qué habrá pasado con Emanuel? ¿Y con el origen de los zombies? Déjanos tu opinión en comentarios. Y mientras, te dejo otro relato.